Creo que significa bastante porque no se alcanzó a llegar a conseguir el de CONCACAF que tanto queríamos. Entonces este es muy, muy importante. Y más porque creo que hace tiempo no hemos podido conseguir un título internacional. Y creo que va a ser una bonita oportunidad y más contra este equipo que, como dijiste, hace un año nos tocó perder contra ellos. Yo no lo veo así tanto. Yo lo veo como un partido más. Como yo ahora estoy en Nueva América, no es como que le quiero ganar a un equipo de Estados Unidos. Sé que la competencia de ahí está muy apretada por toda la plática de qué liga es mejor. Pero he escuchado otras entrevistas y es cierto que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Yo lo veo como un partido más. Sí, la verdad me ha tocado el Columbus de cuando yo estaba en la MLS y al Columbus de ahora. Y sí ha cambiado bastante. Justo lo estaba hablando con alguien del club. Que el estadio cambió, el equipo cambió, o sea, toda la ciudad. Es un plantel muy bueno. Acaban de conseguir a Rossi, que es un buen jugador, que viene de Los Ángeles. Y creo que traen un equipo que puede competirle a quien sea. Sí, creo que, pues como dices, por ahí se habla, o por eso se habla del bicampeonato. Porque el equipo está acostumbrado a ganar títulos y eso es lo que es la expectativa del club. Y te digo, es bonito porque toda la plática que se hace de qué equipo es mejor, qué liga es mejor. El vidrio comparado con la lata es muy diferente y creo que uno siempre está acostumbrado a una de vidrio, ¿no? Siempre está acostumbrado a una de vidrio, o sea, no sé. Sí, sí, sí.